Señor Lostregoguzzi, hay una expresión en su tierra que en la que a usted le denominarían como un falabarato, otra expresión gallega es o falar non ten cancelas. Para los madrileños explicaremos que estas expresiones gallegas denominas a este señor como un bocachanclas que habla por hablar y opina por opinar. Sinceramente, no hace falta que vean este video ya que no les va a aportar más que ir al bar de la esquina a escuchar a algún iluminado con cuatro copas. La ignorancia es atrevida y el señor Lostregoguzzi es por tanto muy valiente. Otra opción es abrir su nevera, abrir una cerveza fresquita y sentirse como en un bar de pueblo escuchando al personajillo de turno, de ser así este es su sitio. Hola tropa. Ya veis que tu título le pongo hoy al video. Es un título bastante controvertido. Y hoy si queréis vamos a hablar de la turismofobia, del odio al turista, al guiri, al que no es aquí y que nos invade. Pues vamos a hablar de eso. Y ahí reconozco que yo soy culpable, me refiero, soy parte del problema, soy yo. Y lo he sido toda la vida. Entonces vamos a hablar de eso, los puntos de vista. Es un video así, ya sabéis que en este canal nos gusta hablar de todo. Y yo, joder, pues llevo toda la vida viajando y veo los cambios que han ido sufriendo las ciudades, la gente, la forma de viajar. Yo viajando desde que tengo uso de razón, por así decirlo. Pero mientras vamos a hablar de esto os voy a llevar a un sitio, no sé si os mola un poquito la aventura o los sitios raros, os voy a llevar a un sitio que había ido en un video del anterior canal, que pasó sin pena ni gloria, pues para enseñaroslo otra vez así ando un poco, que tengo que bajar barriga y nos viene bien lo de patear por el monte. Entonces si queréis ir a un sitio un poco aventurero, pues quedaros por aquí y veis el sitio y después, oh oh, allí hay un coche de medio ambiente. Que guay. Y yo por un caminito en verano. Está escondido detrás de la curva. Vamos a escapar de aquí en cuanto podamos. Nos vamos para la otra zona. Pues, pues lo que os decía, vamos a hablar del tema de turístico. Sobre todo es que ayer yo fui a Vigo a trabajar y siempre aprovecho para comer en la zona vieja, en el bocateo. La mejor bocatería del mundo, sin duda. Llevo yendo al bocateo, pues no sé, 35 años, desde que era un chavalito. Y resulta que estaba, había en Vigo un crucero y en la zona del verbé del puerto había 6 autobuses o así descargando gente. Entonces me encontré todo Vigo, la zona vieja llena de gente. Y vamos a hablar de eso de la turismofobia, el turismo de masas, lo bueno y lo malo. Y hasta qué punto somos todos responsables. ¿Vale? Si queréis es un tema un poquito extraño, pero bueno. Vamos a hablar de eso. Chao tropa. Salta. Hola turista, hasta nuestras manos, fuera turistas. ¡Tú y en Europa! ¡No soy yo! ¡Nos somos yo! ¡Tú y en Palco! ¡Tú y en Po Finallyаны! ¡Nos somos yo! ¡Tú y en Поэтому! ¡Nos somos yo! ¡Tú y en Mirad, yo soy gallego, mis padres eran gallegos, mis abuelos eran gallegos, mis bisabuelos eran gallegos, y cuando leo un artículo diciendo que los gallegos odiamos a los madrileños, pues me pone de mala hostia. Sabéis, no conozco a ningún gallego que odie a los madrileños. Podrás a veces estar saturado a veces de turismo, cosa que es bastante absurdo, por así decirlo, pero bueno, ya lo veremos después. Pero nadie odia a alguien por ser madrileño. Si algún gallego, vamos a entrar en esta cueva, si algún gallego odia a una persona por ser de Madrid, pues sinceramente es gilipollas, vamos, por así decirlo. No tiene, entramos por un lado y salimos por otro. Aquí hay yacimientos, hubo yacimientos prehistóricos en esta zona, restos de castillos. Pues veréis, tú no puedes odiar a una persona simplemente por donde nace. Eso lo hacían pues los nazis, ¿no? O la gente, yo qué sé, los musulmanes ortodoxos, los... Tú no puedes odiar a una persona simplemente porque sea de un lugar que a ti no te gusta, o no te cae bien, o lo que sea, y meter en el mismo saco a todo el mundo. Mirad, en el siglo XX había unos tipos de los que hicieron muchas películas, que odiaban a la gente por su procedencia, por su raza, por su religión, por su color, y los metían a todos en el mismo saco. Odiaban a los judíos por ser judíos, a los polacos por ser polacos, a los rojos comunistas de... rusos, y los veían como gente distinta a ellos. Y ahí siempre hubo una parte de la sociedad que es manipulable y con un coeficiente a veces justito. Bueno, los alemanes, de esos que hablo, son los nazis y de tontos a lo mejor no tenían un pelo. Pero sabéis que hay una parte de la sociedad que es totalmente manipulable y que mete, forma grupos, guetos, de gente a quien odiar. A mí es una postura que no me entra en la cabeza y parece que... que décadas y décadas después de aquello, de los nazis y demás, parece que el ser humano no aprendió nada. Y parece que hay gente cateta, entre ellas muchos, algunos de mis congéneres gallegos, que a lo mejor piensan así, que se puede odiar a los madrileños o a los de la meseta. Odiar es una palabra bastante fuerte. Yo odio a alguien que me hizo algo muy grave. Habrá gente que me caiga mejor o peor. Pero nunca diré... los madrileños son, los catalanes son... ¿sabéis? Meter a alguien en el mismo saco sin conocer a todos los catalanes o a todos los madrileños. Me río. Por ejemplo, tengo hecho vídeos riéndome de los indepes. Pero no odio a los indepes. Tengo conocidos indepes. Y no los odio. Decir eso, que odias a una persona por ser de un sitio, es absurdo. Es una muestra de que esa persona es manipulable y es bastante cortita, desde mi punto de vista. El turismo. Claro que nos afecta a todos. Vamos a seguir. Os voy a enseñar el sitio guapo. Nos afecta a todos, directa o indirectamente. Para bien, para mal. Tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas. Lo que os decía ayer de Vigo. Llegué a mi ciudad, a mi ex ciudad, porque ahora yo soy de pueblo. Me vine a rural, escapando de la ciudad. Y en mi pueblo, cuando llegué, también me trataron como un invasor. Algunos de los vecinos, los de Vigo, veníamos y encarecíamos el precio de la vivienda. Invadíamos su pueblo tranquilo. Y también había como una especie de fobia en alguna gente por los que veníamos de la ciudad. Vamos a seguir y vamos a entrar por ese agujerito de ahí. Entonces, siempre que hay un cambio en el medio por gente que viene o de vacaciones o a pasarlo bien o a vivir, sean inmigrantes, sean los de la ciudad que vienen al pueblo, sean turistas. Siempre va a haber quejas. Bueno, ¿me acompañáis? Tenéis claustrofobia. Esto no es un sitio recomendable para la gente que tenga claustrofobia. Vamos a poner ahí la cámara porque tengo que entrar. Arrastrándome un poco. Mucha gente aquí no quiere entrar por algo. Y se agacharse un poquito y ahora empieza la magia de este sitio. Vamos a ir a un sitio. Esto le llamaban a la campana. Os voy a llevar a un sitio para los valientes y para los osados. Para la gente que no tenga vértigo ni tenga claustrofobia. Entramos por un agujerito allá atrás. ¿Qué pasa? Las últimas veces con mi panza me cuesta cada vez más entrar por aquí. A veces hasta me quedo atascado y da un poco de grimilla porque hay que pasar entre esa piedra y el cuerpo entra muy justo. Entonces vengo solo. Hay que aguantar un poquito la respiración. No sé si lo veis de ahí. ¿Veis? Pronto que pasar. Aguantar el aire un poco. Y ahora poner el pie en esa roca de ahí. Perdona si la grabación no es muy buena. Pasamos. ¿Veis? Esto mide un palmo. Hay que tener cuidado para no matarse. Pero vamos a buscar un sitio muy guapo para hacer nuestros vídeos sentados. Mirad dónde estamos. Les voy a poner una foto de dónde estamos realmente. Los que tengáis vértigo, no vengáis aquí. Aquí, ahí. Es zona de escaladores. Nos vamos a sentar por aquí. Nos gustan las alturas. Estamos aquí colgando una roca. ¿Cuánta altura tenemos aquí? Pues la suficiente para que si la caes no la cuentes. Lo que me encontré yo en Vigo. Un montón de guiris. Quería ir al bar de mi colega. De Charo. No había mesa. En la Plaza de Constitución. Fui a otro bar que conocía y tampoco. Y me tuve que alejar. Porque los turistas se quedan siempre en un radio de la zona vieja. Determinado. Y te alejas un poquito y ya no hay turistas. Se quedan, esa plaga de turismo, se quedan en una zona determinada. ¿Qué pasa? Yo podría estar cagándome en todo diciendo, joder, voy a mi ciudad, por así decirlo. Y no puedo ni tomar una cerveza en el bar que me gusta. Pero después, si tienes un poco de sesera, te acuerdas de cómo era Vigo hace 30 años. De cómo era la zona vieja. La zona vieja de Vigo hace 20 años, 30 años, 35 años. Era casas en ruinas, viejos, que vivían allí en aquellas casas. Tenía un colega que vivía en la zona vieja y se mudó a la zona nueva. ¿Por qué? Porque eran edificios sin ascensor, que no podías meter un coche. Si hacías la compra tenías que ir cargando con las bolsas un montón de calles. Aparcar en Casa Cristo. Y era una zona llena de yonkis. Los yonkis, los vagabundos, iban todos para la zona vieja en masa. Y lo que había allí, de noche, era la zona de marcha de Vigo, donde estaban los pafetos, los locales de marcha, pero de día, era una zona en decadencia total. Vigo era una ciudad industrial, no era una ciudad turística. Siempre había un dicho en Galicia que decía, Vigo trabaja, Santiago reza y Coluña se divierte. Y tú ibas a la zona vieja de Pontevedra y había vidilla y había baletos y gente que vivía allí, ibas a Santiago igual, pero con los años, los comercios, las mercerías, la tienda de la esquina, iban muriendo porque mucha gente estaba abandonando las zonas viejas de las ciudades para irse a un piso en una zona moderna con calefacción, con plaza de garaje y con todos los servicios y cómoda para vivir. Y cuando la gente se hacía mayor, muchas veces dejaban esos pisos de la zona vieja y se iban para una zona nueva con ascensor, entonces se iban muriendo esas zonas. ¿Qué pasó? A lo mejor en una ciudad como Pontevedra, como era Llana, pues aún mantenía viva esa zona de tapeo, la gente iba de la zona nueva a la zona vieja, pero muchas zonas, como Vigo, era donde estaban las putas baratas de las señoras que venían de los marineros, subían los marineros y gente y los viejos allí iban a las putas, era eso, yonquis de cadencia, casas en ruina y eso es lo que se iba convirtiendo en muchas ciudades la zona vieja, zonas marginales de las ciudades. ¿Qué pasó? Se empezó a arreglar eso y empezó el turismo. Y ahora vosotros venís a Vigo y hay gente, a mí me empezó a sorprender hace años, gente que venía a Vigo, de turista y decía, hostia, nos encanta Vigo, es una ciudad bonita, preciosa. Y tú decías, joder, pero si Vigo siempre fue una ciudad industrial, siempre fue una ciudad fea, era una puta mierda, edificios negros y la zona vieja no valía para nada. Ibas a Lugo y había vidilla, pero en Vigo no. Pero todo eso empezó a cambiar, se empezó a arreglar y empezaron a venir turistas. Y al venir turistas, en esa zona vieja, pues hay tiendas o la tiendita pequeña de toda la vida de tal, empezó a tener pues conservas un poquito más raras o arenques secos para los turistas y detalles así, o cosas ya un poquito más curiosas, turrón todo el año para cuando llegaba un barco. O tiendas a lo mejor de toda la vida que conozco. Yo el otro día estuve en una tienda comprando una camisa bastante cara y era la zona vieja y era la cuarta generación y se mantenían gracias al turismo. Un barrio que estaba muerto, consiguieron mantenerse y dieron el salto ahora a vender cosas para turistas. Es decir, el turismo en Vigo trajo trabajo, trajo arreglar las calles, trajo locales nuevos, rehabilitación de edificios. Entonces, no todo es negativo. Después tenemos en contra lo de Barcelona, la turismofobia. Cerca zonas como la Barceloneta, con un montón de pisos turísticos y donde antes había vecinos, pues ahora hay el turismo este de masas chungo, de botellón, de despedidas de soltero, de gente echando polvos en las plazas, vomitando, meando por todos lados. Esa es la parte negativa del turismo. No todos los turistas son iguales. Yo soy turista, por eso digo que soy parte del problema. Yo voy de turismo con mi familia, pero sí que soy un usuario de esos que se quejan ellos de los pisos turísticos, de Airbnb, de Booking. Yo soy consumidor, muy consumidor de eso. Cuando voy a lo mejor a Madrid, pues me gusta estar en un apartamento en el centro de la ciudad, en la zona vieja. Entonces, soy parte del problema. ¿Por qué me gusta ir ahí? Pues porque yo quiero vivir las ciudades desde dentro. Voy con hijos. En mi casa hay gente que no puede tomar gluten, intolerante al gluten y pues para desayunar yo prefiero con mis hijos tener un apartamento hacernos el desayuno. ¿Significa eso que soy un turismo chungo que no gasto en plan rata? No. Cuando estuvimos en Madrid todos los días al mediodía y a cena íbamos a cenar y a comer a restaurantes. Íbamos al Palacio Real, íbamos a museos, nos dejábamos un montón de pasta. Cuando fui yo que sé a Irlanda hay viajes que me gasto igual cuatro mil o cinco mil euros entre ferries, hoteles, restaurantes, también voy a campings, compramos cosas. Gastas un montón de pasta viajando. No todo es turismo de baratillo, por así decirlo. Pero aún así, la gente que te echa en cara de que los turistas a lo mejor que vamos con una furgo y no gastamos pasta, yo le diría a esa gente, cuando vas a la playa, ¿qué te llevas? Un bocadillo vas a comer langostas o una mariscada. Mucha gente, por ejemplo, en Santiago se queja de que vienen muchos peregrinos, pero tú ves la zona vieja de Santiago y está llena de vida y de comercios y de bares, que de no ser así, ¿cómo sería Santiago si no hubiera turismo? ¿Cómo sería la zona vieja de Vigo si no hubiera turismo? Mañana dejan de venir peregrinos y turistas y de que vive Santiago, por ejemplo. Y después le diría yo a la gente de Santiago, en verano, que no tenéis playa, ¿a dónde vais a la playa? Vais a Noya, seguramente, o a Ribeira o a Riancho. Y cuando vais a Noya, estáis invadiendo, los de Santiago, los que os quejáis a lo mejor de los turistas, estáis invadiendo Noya. Y el de Noya, que dice, joder, aquí a la playa, si solo fuéramos los de Noya, tendríamos para aparcar de sobra. Pero vienen los de Santiago y nos invaden. Y lo mismo dirán los de Cangas, los de donde voy yo a la playa. Mi pueblo, todo montaña, no hay playa. Y yo cuando voy a la playa, también los de I.O. se quejaban este año, los de Cangas, de que invadíamos su zona. Entonces, yo también soy un invasor por ir a una playa. Y cuando voy a la playa, muchas veces me llevo un bocadillo, otros días hacen un chiringuito. Pero también los de la ciudad, cuando vamos a otra playa, los de Barceloneta, por ejemplo, esa gente que se queja del turismo masivo, esa gente, estoy yo por apostar que muchos fueron a París de vacaciones, fueron a Londres, fueron a Ámsterdam, y cuando llega el verano, a lo mejor se van a la playa Salou, y están invadiendo Salou, están invadiendo París. Todos los que viajamos, somos invasores. Y los madrileños, hay la palabra esta de Fodechinchos, pero Fodechinchos siempre se hizo en tono jocoso, no en tono chungo, no es odio a los madrileños. Fodechinchos se decía, pues, siempre salen los artículos típicos, la típica foto en verano, de la gente que aparca en las rampas de los puertos y sube la marea y queda el coche metido debajo del agua. Y siempre los gallegos nos hemos reído de eso, del pobre turista desaprehensivo por ignorancia. Hijo de chinchos, pues decían muchas veces que es de que comen los chinchos, el chincho es el jurel pequeño, con tenedor y cuchillo, o los ves pelando langostinos con tenedor y cuchillo, comiendo las almejas con un tenedor. Entonces eso a los gallegos, pues nos hace gracia de ver cómo comen el pescadito, la chouba, la sardinilla, con tenedor y cuchillo, pues entonces, que estás jodiendo el pescado comiéndolo así con tenedor y cuchillo, pues se les llamó joder chinchos toda la vida. Pero era más en plan jocoso que de odio. De eso al odio hay un trecho y muy largo. También hay que entender una cosa, que cuando alguien va de vacaciones, no se comporta... Ahí salió un artículo de un bar de Oleiros que cierra para que no lo invadan los madrileños, o los de la meseta, las dos cosas decía, que eran una plaga y que eran maleducados. Yo, esa persona de ese bar, creo que era una mujer, debe pensar que los gallegos somos hijos descendientes de Quevedo y de Lope de Vega. Me refiero... Una cosa es cómo se comporta la gente en el día a día y otra cosa es cómo se comporta la gente de vacaciones. Una persona que va todo el día a tomarte el café no se comporta igual que la gente que está de vacaciones, tiene 15 días y tiene que desfogar, por así decirlo, y que te va a pedir no sé cuántas cervezas y estar de fiesta y está pasándolo bien. Pero eso da igual que seas de Galicia, de Madrid o de Tallulia, a esa persona de Oleiros, que se vaya a un camping como hay ahí en Francón, campings de estos de playa, de gallegos, con gente que va allí que es 90% gallego, y que vayan a la una de la mañana, como fui yo a algún camping de esos, y están los niños con el patinete, los padres jugando a las cartas, a voces, tomando cervezas, y después vayan a un camping francés, a lo mejor que a las 11 de la noche ya está prohibido hablar, o a las 12 y ya te apagan las luces, y entonces le diría, hostia, los gallegos no sabemos comportarnos, los gallegos somos unos maleducados, los gallegos somos unos tal. Es gente de vacaciones y de fiesta, y da igual que sea madrileño o que sea gallego, os lo aseguro, es gente que está de vacaciones, no tiene que ver nada con el origen. Pero bueno, es ignorancia, es gente que a lo mejor no tiene más mundo, esa persona de ese bar simplemente yo creo que es una paleta, una mujer paleta o un hombre paleto, los de esos bares, y me parece aberrante pensar así, me parece un insulto a la inteligencia. Turismofobia, pues al turismo ese de masas, del balcón y de la borrachera y de tal, claro que hay que tenerle asco. Al turismo familiar, yo lo controlaría, pues controlaría es a lo mejor el número de apartamentos turísticos, o que en una zona no esté petado y no afecte a la gente que viva allí en masa, no meter 500 apartamentos turísticos en un barrio, pero sí que es algo que es enriquecedor, por lo menos los que vamos desde fuera lo vemos así, a mí me gusta más eso que un hotel, pero también viene la gente aquí después a disfrutar de esto, ¿no? ¿qué pasa? Si vienen 200, vienen, si vienen 200.000, ya tenemos un problema, es el número, ¿cómo controlas eso? Pues es un problema de difícil solución, quizás controlando el número de apartamentos, pero entonces eso nos afectaría en el precio, y lo que haría es que a la hora de viajar, solo pudieran viajar la gente de pasta, los ricos, que eso es lo que a lo mejor quieren algunos, pero no sé tú, pero yo no soy rico, es decir, si solo pudieran viajar los ricos, tú y yo a lo mejor no podíamos viajar, y no sé, los pros, los contras, es un tema, de difícil solución, nunca va a haber una solución buena, lo veo complicado, pero bueno, es mi punto de vista, yo viajo, viajaré, he viajado a muchos sitios, en sitios soy muy buen recibido, en otros sitios se ha perdido la esencia del lugar, ya os lo tengo dicho varias veces, de Ámsterdam, París, Barcelona, Madrid no me pasó, por ejemplo, pero otro sitio sí, que muere de éxito la ciudad, y eso es lo que hay que intentar evitar, pero bueno, es un mal de este siglo, volvemos, a ver si no nos matamos por aquí para abajo, que esto ya veis que estamos en el filo de la navaja, solución, vosotros como lo veis, que viajen cuatro ricos, que viajemos todos y saturemos los sitios, hay sitios como Marruecos, por ejemplo, que están encantados de que vayamos, porque es gente que si no la única opción que tienen es vivir de las cabras y morir y pasar de repente mil miserias, entonces no sé, es difícil, Venecia, a mí me encanta Venecia, dejo de ir a Venecia, dejo de ir a París, dejo de conocer el mundo, y me quedo en mi casa, dejo de ir a la playa, porque también molesto a los de la playa, dejo de ir a Vigo, porque ahora vivo en un pueblo y también molestaría a los de Vigo, nos quedamos todos en nuestra casa, y al mismo tiempo toda esa gente, toda la riqueza que creas, se destruye, no sé, hay que darle una vuelta, pero no es, es una solución, yo no veo una solución que convenza a todo el mundo, bueno, vamos a irnos de aquí, sin patinar, para mirar esto, porque como patinemos por aquí, te os palmamos, ¿cuánta altura tiene este sitio? pues no lo sé, porque la cámara, las cámaras se engañan bastante, ahora tengo que subir, por ahí, por esta piedra, luego por ahí, y para allá, sin matarnos, a ver si somos capaces, hay que apoyarse en las otras paredes, uy, creo que los Converse, no es el mejor calzado, para andar por las rocas, ya, importante que no se nos caiga la cámara, no es cuando hay que coger aire, bueno, este vídeo no sé si valdrá para algo, igual no estaba yo inspirado, pero, 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 pero por lo menos, mierda, se me cayó un boli, por allá para abajo, por lo menos, por lo menos veis un sitio, curioso, después se puede subir, allá arriba, la parte de arriba de todo, de la piedra, podemos subir también, mirar que curiosa la naturaleza, como todo este cañón, le dejó un agujero, ahí, enano, que ni he hecho a propósito, para salir, pues la misma operación, de antes, echarnos, y escurrirnos, estamos fuera, ya veis que aventuras, queréis subir hasta arriba, vamos a subir, este es un sitio muy chulo, para venir con chavales, yo he venido mucho, con mis hijos de pequeños, controlándolos, controlando que no se, no patinen, y no se maten, prefiero, es un sitio para, venir con, con ellos, vigilando, el cazado adecuado, y vigilando, por donde van, obviamente, no es un sitio para venir, los chavales solos, pero compadre, sí, le ayudas a, a perder miedos, a disfrutar de la naturaleza, segundo, chicos, los chavales, ahí está, Esparo de gudiño Tiramos para casa Creo que Este va a ser uno De mis peores videos Ya me han sido Y todo lo tiro a la basura Muchas veces los tiro a la basura Porque me di cuenta Que lo que hice fue un rollo Que lo flipas Chao te ropa Voy a comentar una cosa Que me olvide comentar Que me dio mucho asco Viendo El rollo antiturista En Barcelona Que era como Gente que se manifestaba en contra De los turistas Rodeaba a los turistas con cintas Mientras estaban en una terraza Tomando algo Y les disparaban Con pistolas de agua Y les gritaban Que se fueran a su puta casa Y en esas terrazas Veías que había familias Con niños Y yo le diría A esas Casi todo mujeres A esas charos O a quien fuera Me da igual Si fuera mujer o hombre Que si sus hijos Cuando vayan De excursión De fin de curso Mi hijo De fin de curso Por ejemplo Fue a Barcelona Pues que sus hijos Cuando vayan De excursión De fin de curso Cuando vayan A Mallorca O a Tenerife O cuando vayan Ellas a Salou A una terraza Si les gustaría Que lo rodearan Le empezaran a gritar Dos mil personas Y les empezaran A disparar Con pistolas de agua Que tuvieran un poco De empatía Y se pusieran Al lugar De la otra persona Que simplemente Quiere conocer tu ciudad Disfrutar de tu ciudad De lo que tienes tú Compartir La experiencia Que vives tú En esa ciudad Ver lo bonita que es Ver sus monumentos Entonces En vez de sentirse Como ineditados Se sienten Como invasores Y los increpas Los insultas Les tiras agua Entonces ¿Qué le parecería A esa gente Que supongo que viajará A lo mejor no viajan Y no salen de Barcelona En su puta vida Pero cuando salen De Barcelona Cuando sus hijos Vayan de excursión Al fin de curso ¿Qué le parece A esa gente Que les insulten Y les tiran agua Que se lo hicieran A sus hijos No sé Es algo que me parece Me pareció Una escena Súper aberrante Y súper fuerte Me refiero Quejate a las autoridades Quejate tal Pero al que está De turista allí No sé Qué culpa tienen Esos chavales Esos padres De ir allí A tu ciudad Y a vivir De tus historias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! You're dressed ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!